En el marco de la visita de trabajo que realiza el gigante asiático, el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Perdomo, Cuba y China acordaron fortalecer aún más la cooperación en materia de biotecnología y pasaron revista a proyectos conjuntos en esa importante esfera. En ese contexto, el grupo BioCuba Pharma y la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de la provincia china de Sichuan firmaron un acuerdo que sienta las bases para abrir un laboratorio que estará dedicado a las investigaciones en materia de neurotecnología y bioingeniería. En las últimas jornadas, Perdomo y la delegación que lo acompaña fueron recibidos en Changsha, capital de la provincia de Hunan, por el vicesecretario del Comité Central del Partido Comunista de China y gobernador de esa localidad, Ma Weiming, un encuentro donde discutieron sobre los resultados de la cooperación en el desarrollo de productos altamente innovadores en materia de medicina y biotecnología. La delegación cubana de alto nivel visitó además el Centro de Innovación para la Biotecnología entre Cuba y China, ubicado en Yongshou, donde recibieron una explicación sobre los avances en el desarrollo de medicamentos y vacunas para tratar enfermedades de alta incidencia en ambas naciones. Los especialistas del centro actualizaron también al dirigente cubano sobre la marcha del proyecto del candidato vacunal Pancorona contra el contagio de varias cepas del nuevo coronavirus, en el cual trabajan en conjuntos científicos de Cuba y China. En Yongshou, la delegación cubana visitó además el Centro de Big Data y Supercomputadoras de la Zona de Desarrollo Económico de esa municipalidad, evidencia del desarrollo alcanzado por la localidad en el ámbito del gobierno electrónico y la digitalización de la sociedad. El viceprimer ministro cubano comenzó hace una semana esta visita de trabajo a China con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en sectores priorizados para los dos países. Desde Beijing, China, Longni López, Irán Ciperaza, Prensa Latina Televisión.